Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa Quiero compartir contigo una de las joyas de la Palabra de Dios Un versículo que es uno de los más atesorados dentro del corazón de los cristianos Está en Isaías 40.29, márcalo, atesóralo, subraya en tu Biblia, memorízalo Isaías 40.29 Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Hace algunos años, muchos años atrás, dos amigos musulmanes, Abdalá y Zabat, dejaron su Arabia nativa para buscar fortuna No mucho después, Abdalá fue nombrado para ocupar un elevado cargo en el gobierno de Semanchá, rey de Kabul Mientras tanto, Zabat se fue a Bukhara en procura de riquezas y posición social Y los dos amigos perdieron contacto el uno con el otro Un día, Abdalá recibió una Biblia, probablemente obsequio de algún misionero La leyó y se convirtió En aquellos días, el hecho de que un musulmán de elevada posición social aceptara el cristianismo Equivalía a que lo condenaran a muerte De modo que Abdalá trató cuidadosamente de ocultar el hecho de que había cambiado de religión Pero a pesar de sus esfuerzos, su secreto quedó al descubierto y su vida amenazada Decidió huir y buscar refugio en el seno de una comunidad cristiana situada cerca de las márgenes meridionales del Mar Caspio Salió de Kabul disfrazado Pero fue descubierto cuando accidentalmente se encontró en una de las calles de Bukhara con su antiguo amigo Zabat Que lo reconoció Zabat, devoto musulmán Había oído hablar acerca de la conversión de Abdalá Lo increpó por haberse convertido en cristianismo Y lo amenazó con denunciarlo a las autoridades Con la esperanza de que esto Induciría a su amigo a abandonar su nueva fe Puesto que temía por su vida Abdalá imploró a su amigo que lo dejara huir Pero Zabat se obstinó en no hacerlo Logró que detuvieran a Abdalá Y lo entregaron a Marat Cha, rey de Bukhara Se lo juzgó y se lo condenó a muerte Y también se anunció la fecha y el lugar de la ejecución Una gran multitud, entre la cual se encontraba Zabat Se reunió para participar del espectáculo A Abdalá se le ofreció la conmutación de la pena si repudiaba el cristianismo Pero con valor inesperado rechazó el ofrecimiento Se le cortó una mano Y nuevamente se le ofreció la vida con la condición de que se retractara Contestó que jamás lo haría Entonces se le cortó la otra mano Por última vez se le ofreció la vida Su única respuesta fue dirigir a Zabat Una mirada de perdón Entonces se inclinó la cabeza Y recibió el golpe mortal Zabat jamás pudo borrar de su memoria La expresión de perdón Que descubrió en los ojos de su amigo Lleno de pesar y remordimiento Salió de Bukhara Y se fue de lugar en lugar En procura de paz sin hallarla Por fin llegó a la India Donde se encontró con algunos misioneros cristianos Que le enseñaron el significado del perdón Aceptó a Cristo Al Cristo de Abdalá Y por fin encontró la paz Que por tanto tiempo no había podido hallar ¿Sabes que en el drama divino del destino Dios permite que algunas cosas ocurran para salvar a sus hijos? Por eso confiar en un Dios soberano Y misericordioso Que nos da fuerza y valor de acuerdo a las circunstancias Es siempre una mejor manera de vivir Gracias por ver el video